Y si fuera yo Y si fuera yo Y si fuera yo Y si fuera yo El amor de tu vida No tendrías que volver a llorar otro día Y si fuera yo El ladrón de tus sueños Cambiaría yo solo el color de tu cielo Como quisiera poderte decir Que de ti estoy enamorado Pero no encuentro el valor Ni dejo de temblar Cuando estoy a tu lado Déjame soñar Déjame soñar Que todas las palabras están de sobra Que con la mirada te puedo hablar Déjame soñar Déjame soñar Que tengo el valor de decirte hola ¿Cómo estás? Me gustas en realidad Y si fuera yo Algo más que un extraño Que en más de una ocasión Sin querer estupado Y si fuera yo El ladrón de tus sueños Cambiaría yo solo el color de tu cielo Como quisiera poderte decir Que de ti estoy enamorado Pero no encuentro el valor Ni dejo de temblar Cuando estoy a tu lado Déjame soñar Déjame soñar Que todas las palabras están de sobra Que con la mirada te puedo hablar Déjame soñar Déjame soñar Que tengo el valor de decirte hola ¿Cómo estás? Me gustas en realidad Y si fuera yo Déjame soñar Y si fuera yo Déjame soñar Déjame soñar Y si fuera yo